Buenas noches a todos, sean todos bienvenidos. Aquí les saluda a Faybel Abrabanel, aquí camino a Tisha Be'at. Ya faltan pocos días para el ayuno del 9 de Ab Tisha Be'at. Una fecha en que nos llenamos de luto y pidiéndole a Kadosh Baruj Hu, por favor, devuélvenos el santo templo, por favor, perdona las tragresiones de Israel. Llévanos nuevamente a nuestro pueblo, a nuestro país, a Jerusalén, a nuestra ciudad. Bueno, el tema de este shiurin se llama Be'ahata de Arraha Kamoha. Amarás a tu prójimo. Es una pregunta que se ha hecho llegar a través de los canales correspondientes, a través del grupo de Facebook, creo, al Rav Yohanan, al querido Rav. El Rav Yohanan está en esta hora en la sinagoga, así que yo voy a dar la explicación sobre él. Y esta selección extraída es del libro Autoestima por Ezriel Tauber, escritor judío. Y entonces vamos a hablar, a profundizar sobre este tema. La redención de Miserain, de Egipto, hace 3.300 años. Sólo liberó al pueblo judío de la cultura egipcia. Ellos habían obtenido su libertad, pero también no habían obtenido dirección. Solamente recibiendo la Torah, la instrucción divina, de cómo vivir su vida, 50 días más tarde, en el primer Shavuot, se le dio la capacidad de utilizar significativamente su libertad. Los días intermedios entre Pesach y Shavuot son importantes en sí mismos. Y contarán para ustedes, empezando el día después del Shabbat, desde el día que trajeron la ofrenda del Omer, 7 Shabbatot, hasta el día después del séptimo Shabbat. 50 días contarán. Esto lo encontramos en Baikra 23.15.16. La Torah nos ordena contar cada uno de los días entre Pesach y Shavuot, 49 días consecutivos. Empezando por el 16 de Nisan, el día después de la primera noche de Pesach, hasta el Yontol de Shavuot. Estos días son observados a través de la Mizbah de la Sefirat HaOmer. La cuenta del Omer, ¿verdad? Debemos recordar que a medida que contamos el Omer cada noche, nos estamos conmemorando solamente un periodo de tiempo que ocurrió hace miles de años. Estamos experimentando nuevamente y viviendo a través de él. Ahora, en otras palabras, si en Pesach nosotros personalmente salimos de Mishraim, de Egipto, ahora estamos contando días cuando estaremos parados juntos al monte Sinai para matar Torah, recibir la Torah. Cada individuo tiene que trabajar consigo mismo para entender lo que significa prepararse para recibir la Torah. Porque una vez que entendamos que estamos haciendo, entonces experimentaremos el placer de hacerlo, de ello. A cambio, la vida se vuelve más rica, nuestras rutinas diarias más significativas y nuestros problemas más fáciles de afrontar y de solucionar. Por lo tanto, si no por otra razón, nos debemos a nosotros mismos el entender qué significa recibir la Torah. Para comprender el significado, lee la Sefirat HaOmer. ¿Qué tiene que ver con el amor al prójimo? Bueno, vamos a eso. El judaísmo consiste en tres principios fundamentales. Hashem, Israel, el judío, y la Torah. Hashem, Israel, que es el judío, y la Torah. Cada uno de estos corresponde a Pesach, Sefirat y Shavuot, respectivamente. Pesach corresponde a Hashem. No obstante que Hashem faculta ángeles y otros intermediados para llevar a cabo su voluntad de la tierra, en Pesach, él manifestó su voluntad sin el uso de intermediario. ¿Ok? Como la Hagadá señala, el éxodo de Misraín culminando con la muerte de los primogénitos y la partición del Yansu, del Mar Rojo. Fue efectuado directamente por Hashem. Esto hizo el grado de intervención divina categóricamente diferente a cualquier otro milagro. Y así es como Pesach es paralelo a Hashem. Shavuot, obviamente, es paralelo a la Torah. En Shavuot recibimos la Torah cuando Hashem nos habló y dijo los primeros de los dos de los diez mandamientos, todo judío, o sea que los millones que estaban parados juntos en el monte de Sinaí, escucharon su voz directamente. Todos los seiscientos trece misbot o mandamientos están insinuados en los diez mandamientos y los diez mandamientos están contenidos dentro del primer mandamiento. De esta manera, todo aquel que escuchó los primeros dos mandamientos escuchó la Torah entera. Por proceso de eliminación, los días de la Sefirah, en paralelo con Israel, el judío paródicamente en esos días de luto, en esos días, cuando no escuchar música y rasurarse y otras restricciones obligatorias, los elutados que se aplican, la paradoja real es que es un pedido de luto por unos doce mil pares de discípulos del Rabi Akiva que murieron durante estos días porque se trataban unos a otros con respeto. Esto es todavía más desconcertante, ya que estudiamos que Rabi Akiva dijo, Ama a tu prójimo como a ti mismo. Este es el gran principio de la Torah. De acuerdo al Rabi Akiva, de los tres grandes principios del judaísmo, Hashem, Torah e Israel, amar al prójimo de Israel es el más importante. Sí, es así. ¿Cómo pudieron sus discípulos de entre todo el pueblo morir? ¿Por qué no se trataban el uno al otro con suficiente respeto? La pregunta. Y entonces aquí la pregunta es para cualquier persona, ya sea judío o no judío, ¿por qué es tan difícil amar al otro? ¿Por qué es tan difícil? Después de que Hashem dio la Torah en el monte Sinai, él instruyó a Moshe para decirle al pueblo, regresen a sus tiendas. El revés de Cote explica que Moshe les dijo, en efecto, ahora que ya poseen esta gran experiencia espiritual, vamos a ver cómo la traducen en sus relaciones diarias con los miembros de su familia y de su vecino. Y sus vecinos. El amor a tu prójimo comienza por los miembros de tu familia. Por tu cónyuge, por tu esposa, por tu esposo, por tu hijo, por tu hermana, por tu hermano, por tu padre, por tu madre y tus vecinos, los que viven al lado tuyo. ¿Ok? A lo mejor tu vecino, Goy, en su vida va a escuchar una palabra de Torah. Pero lo debe de ver reflejado en tu vida. ¿Ok? Lo debe de ver reflejado en tu vida. Con frecuencia nos encontramos personas que rezan con gran sentimiento. Se dejan llevar en el viaje emocional de arrojar sus cargas a esto. Y eso es bueno. En forma similar, conocemos personas cuya dedicación al estudio de la Torah es realmente inspiradora. Yo, por ejemplo, me inspira mucho mi moré, el querido, el querido Daniela Levy. Un abrazo a Daniela Levy. Y también me inspira mucho el querido rap, el querido rap a Aaron Noe, de Bresla, aunque yo soy separadista. Y por supuesto, me inspira mucho Yohanan, de aquí de Ose Shalom. ¿Verdad? Entonces, entonces conocemos personas cuya dedicación al estudio de la Torah es realmente inspiradora. Sin embargo, ¿cómo sabemos si tales personas lo hacen por motivos puros? ¿O para sí mismo? Esa es la pregunta. Rezo y Torah puede ser experiencia que satisface a la persona misma. Todos nosotros nacimos, nacimos con ciertas tendencias espirituales. Quizás es solo para satisfacer esta tendencia interna que lo hacen así. ¿Verdad? En contraste, a pesar de que algunas personas tienen inclinación natural a ayudar a otros, amar al prójimo como uno mismo requiere orientar la preocupación inherente por uno mismo y dirigirla hacia otro. Así únicamente cuando una persona espiritual o un gran sabio de la Torah exhibe a Javá Israel, amor al prójimo, amor por Israel, prueba realmente que su devoción al rezo y o a la Torah son verdaderamente desinteresadas. Si le dan al prójimo judío, entonces sus rezos de Torah son una forma de dar a Hashem, no una forma discreta de darse a sí mismo. Es decir, de satisfacer su tendencia personal. Por esta razón, los días de la sefira juegan un papel vital en nuestra experiencia de recibir la Torah en el tiempo de Shavuot. Cosa que ya pasó ahora, ¿verdad? El requisito previo para recibir la Torah es pararse al pie del monte Sinay como un solo hombre con un solo corazón. Ahabá Israel, amar al prójimo judío. No es solo una bonita idea. No es posible ser un recipiente apropiado de la Torah. No es posible ser un recipiente apropiado de la Torah si uno no posee un apropiado amor hacia el prójimo, a Javá Israel. Imperfecciones y defectos leves, especialmente entre aquellos que propongan la Torah, puede tener efectos devastadores a largo plazo. Así, no es contradictorio y ciertamente tampoco coincidencia que los discípulos del Rabí Akiva murieran durante las semanas de la Sepirá Omer, del Contel Omer, porque en este tiempo cuando la Mishba de ama a tu prójimo como a ti mismo se acentúa, los discípulos del Rabí Akiva tenían que ser mejores que el promedio, especialmente sus relaciones interpersonales. En verdad lo eran, sin embargo, no lo suficieron. Es por esto que cuando nuestros sabios nos dicen los errores de los discípulos, nos dicen que se avergonzaban unos a otros, peleaban unos con otros o incluso se odiaban unos a otros. Los discípulos de Rabí Akiva simplemente no se tenían suficiente respeto. Como recipientes primarios de la Torah en este mundo, en este Orán Hase, no debían tener virtualmente ningún defecto y convertirse literalmente en un solo hombre con un solo corazón en la pregunta. Su incapacidad para alcanzar este elevado nivel empañó su capacidad de absorber la Torah y consecuentemente los condujo a la muerte. Existe otra explicación para la falta de respeto de los discípulos que es aventurada por el Socajóber Raph, ¿verdad? Sin embargo, antes de mencionarla, mencionarla, es importante entender una idea de antecedente. De hecho, esta idea contiene el mensaje primario que yo deseo transmitir en este pequeño shooting. Yo creo que la mayoría de nuestros problemas, ya sean problemas individuales, problemas colectivos, problemas de la casa, en la sinagoga, en nuestras escuelas, en los negocios, o cualquier otro área, resulta una falta sensibilidad hacia la misba de Ahabá Israel, amar al prójimo judío. Y la causa subyacente a esta sensibilidad es que con mucha frecuencia olvidamos o no reconocemos que el primer judío al que tenemos que amar es a nosotros mismos. El autorrespeto hacia uno mismo. El autorrespeto hacia uno mismo. Tú también eres un judío. Si no aprecias quién eres, qué es lo que eres, si no estás orgulloso de que eres judío, ya sea hace para días que nací, no puedes amar a otro judío. Hace muchos años, antes de que Rusia aflojara su control sobre los judíos, se acercó un político americano a un rabino que organizaba demostraciones tales como aquellas en frente a las relaciones unidas en favor de los judíos rusos. El hombre, un judío secular, le preguntó por qué los judíos observantes rara vez participaban en tales demostraciones. Los judíos están oprimidos en Rusia y ustedes los religiosos no hacen nada para ayudarlos. Él dijo, ¿no les importa sus prójimos judíos? Por supuesto que sí, le respondió el rabino, pero creemos en la diplomacia pacífica, además añadió, ¿ustedes los seculares realmente creen que lo hacen porque les importa su prójimo judío? Le preguntó, por supuesto, ¿acaso no ve cuánto hacemos? le dijo al rabino a esta persona. ¿Te importa tú mismo? le preguntó el rabino. ¿A qué se refiere? le preguntó al rabino del hombre. Tú también eres un judío. ¿Acaso cuidas Shabbat? ¿Guardas Shabbat? ¿Te pones tefilil? ¿Estudia Torah? No, le dijo. Entonces, eres el judío más desatendido que hay. Dices que te preocupas por los judíos, pero ni siquiera estás preocupado por ti mismo. Estás parado frente a las Naciones Unidas por los rusos, pero los días transcurren y el judío dentro de ti permanece oprimido por ti mismo. Como siempre, sin que hagas nada por liberarlo. El principio de nuestro problema generalmente empieza con una falsa definición o mal entendimiento de lo que es amor a Israel, a Shabbat Israel. Creemos que a Shabbat Israel significa preocuparse por los judíos de tierras lejanas. Es vital sentir y demostrar preocupación por otros judíos que están en problema. Sin embargo, ¿qué tan auténticas puede ser tu preocupación por otros? Si no estás preocupado primero por ti mismo, quizás te estás interesando en ellos por motivos ulteriores, amarse a sí mismo y tomar la vida de uno seriamente es donde todo empieza. Uno debe primero de comenzar consigo mismo. Mi amada esposa Sonia siempre me ha dicho, yo siempre le digo, esposa mía, yo te amo y me dice como tú te amas cariño. Y las primeras veces como que me picaba y comprendí que me estaba hablando a través de ella y yo le decía a ella, pero yo amo a mis hijos y ella siempre me dice como tú te amas querido. Ajavad de Israel comienza por ti mismo. ¿Cómo comienza por ti? ¿Cómo tratas a tu primer prójimo que es tu cónyuge, tus hijos, tus hermanos, tu padre y tu vecino? Tu vecino nunca, a lo mejor en su vida va a encontrar una palabra de Torah, pero sí va a estar muy atento a la forma que tú vives, a la forma que tú te expresas. Que a cada dos nos ayude a poder hacer un verdadero Ajavad Israel. Ajavad Israel en él. Será hasta la próxima, gracias a todos, un fuerte abrazo, que tengan un resto de jornada especial. Estamos en camino a Tisha Be'at en estos días en que estamos un poco tristes porque le pedimos a Causa de los Jus todos los días, a toda hora, envía Mashiach, envía Mashiach, reconstruir el Santo Templo y otro año que pasa que la reconstrucción del Santo Templo es como si fuera que el Templo se ha destruido en nuestra generación. Que tengan una hermosa noche. Salón, leí creado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!